A todos esos niños que hoy la pasan mal, viví como animal en ciudad muy normal. Trata de ayudar para poder mejorar, no sos comercial, no te pongas a bailar. En febrero, en Empalme Graneros, a Ariel Ávila lo ejecutaron a balazos en la puerta de su casa. Vivía frente a un búnker de venta de drogas. Lo había denunciado en una serie de canciones que él mismo había compuesto. Hicimos este homenaje a Ariel principalmente para él porque a él le gustaba la música y queremos seguir en pie apoyando a sus compañeros, a los chicos de la técnica y también para que le sirva al otro chico por la letra que él cantaba para que sigan adelante y salgan de esta vida que está tan dura. Alicia, ¿y en qué circunstancia lo matan a su hijo? Y lo matan a Ariel en la puerta de mi casa, él estaba arreglando su moto y viene un chico y le dio siete tiros. ¿Narco, traficante? Sí, soldaditos de los narcotraficantes. ¿De acá del barrio? Había un búnker en frente de casa y son de ahí, estaban ahí. ¿Ya no está más el búnker hoy? Nada más porque...